La hermandad La hermandad Vale, bueno, ahí nos pide que pulsemos porque hemos desbloqueado la ficha de Pan, que es este dios con forma de sátiro que hemos conocido en el capítulo anterior. Un mensaje para nosotros. Mira, hay un cuerpo de un caballero ahí. Estupendo, gema de vida. Este es el lago, está congelado totalmente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Titán de hielo. Ahí la tenemos. Vale. Entarrado en lo más profundo del lago del olvido, oculto bajo una gruesa capa de hielo, se hallan los restos de lo que anteriores fue una gran civilización. Antes de Roma y la antigua Grecia, este imperio poseía tecnología que sobrepasaba la de cualquier otro pueblo de la tierra, y los titanes fueron el culmen de sus logros. De alguna forma, durante el gran conflicto conocido como las guerras necrománticas, uno de estos titanes de guerra acabó aquí, olvidado, pero a salvo de la destrucción que acabó con el resto de colosos mecánicos. Cuando el hechizo oscuro que separó los cielos de nuestro plano terrenal fue lanzado, la gran concentración de almas que fueron atraídas a este sagrado lugar, consiguió de alguna forma proporcionar nueva energía a las viejas runas mágicas, despertando al titán una última vez. Bueno, atentos eh, que nos espera un combate. Eso es, aquí vamos. Hay que buscar sus puntos débiles eh. A ver, me han dicho que es pequeño eh, el bicho eh. Venga, a ver que va a hacer, cuidado, me va a tirar un pochitazo. Vale. Mira, parece que ahí, parece que ahí nos podemos agarrar. Ahí. Perfecto, estamos arriba. Mantén el ruedo para agarrarte. Tranquilo Gabriel, tranquilo. Venga. Vale, busca y destruye. Mira, por aquí podemos subir. Eso es. Cuidado, cuidado, agárrate. Discounts. Fue. Hay que buscar las runas, ese es su punto de complica. mira, ahí hay una runa aguanta, venga, cuadrado, eso es, volvemos la runa ahí le va bajando la vida agárrate, agárrate perfecto, estamos en la mano ahora y ahora el pecho, mira, ahí hay otra runa cuidado agárrate, agárrate, venga, dale, eso es cuidado, ahí no nos coge, vale, bien esquivado bien esquivado bien estupendo, estupendo, estupendo venga, vamos bien, abajo, allí hay otra runa venga, dale cuidado, que viene a por nosotros bien, esquivado eso es agárrate, agárrate subimos, subimos venga, estamos en la cabeza quieto, 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 quieto no te muevas no te muevas tanto cuidado, cuidado, cuidado bien eso es cuidado, bien mano esquivada estupendo como nos agita el condenado no te muevas tanto no te muevas tanto ¡Suscríbete! 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 ¡Mario! ¡Suscríbete! 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 only to a select few there is no way she could have known of it unless they managed to tell her somehow praise be to god what prophecy it is written that a pure-hearted warrior will claim the power of the lords of shadow as his own and use it in order to overcome all evil it is said this warrior would become god's vassal on earth supremely powerful he could do anything the founding spirits have not abandoned us gabriel thanks to your marie we now know there is some hope we have to enter the lands of the dark lords you and i we must reclaim the powers they hold and unite the heavens with this world once more and don't you see gabriel you can bring her back if what you say is true then we need to work quickly and in secret the lords of shadow must not suspect we're on their trail and they will turn all of their attention towards us we should take different routes you and i i will head for the land of the lycans you leave for the territory of the vampires and prepare the way then we must go on take this it will allow you to absorb spiritual energy and will help cure your wounds good luck my friend may we be granted victory thank you brother you have given me renewed hope thank you brother 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 thank you Bueno amigos, nivel completado, el lago del olvido y además, además, hemos completado también el capítulo 1 del juego, son 12, o sea que todavía tenemos una larga aventura por delante. Vamos a dar un vistazo a las habilidades, acciones básicas, bueno, esto de escalada en rappel, no lo marca, vale. Vale. A ver, movimientos avanzados. Esto lo que voy a hacer es ir marcándolo ya para que no me marque como que hay algo que no hemos leído, porque esto es lo básico, por así decirlo. Vale, aquí empezamos. Mira, mejorar la guillotina son 1500, tengo 1440 por los pelos. Vale, esto lo que hace es que quite mucho más. Ah, mira, una vez que completamos el combo, vale, hacemos, si mantenemos pulsado el botón cuadrado, después de hacer la guillotina, hacemos un colmo que levanta a los enemigos, un colmo ascendente. Eso está muy bien, pero no tengo puntos suficientes. Pata, puño descendente, ese no me ha convencido mucho. Combo direccional fuerte, a ver este. Ah, este, este le voy a comprar, este combo. Manteniendo cuadrado y después cuadrado, cuadrado, vale. Se puede mejorar con 1500, vale. Barrera de cadena. Mantenedo... Ah, mira, este está muy bien también, pero el problema es que no tengo puntos, así que de momento no vamos a mirar nada más. Vale. We part ways, he and I. My instincts tell me he is filled with hope, a hope that will drive him ever onwards. Good. Perhaps he is the one, a warrior of pure heart, who can deliver us from all evil. Perhaps. I wonder what went through his mind when he saw her there, his beloved. Did he see his dreams, or did he see his future blown away like leaves on the wind? I spy him as he heads out towards the reaches of Pan's influence. A forest lies to the east. Bueno, tenemos la ficha de un personaje principal, que es Zobek, compañero de la hermandad, un amigo de Gabriel, que bueno, veremos más adelante. Mira, está aquí también Marí. Vale. Vale. Monstruos también tenemos, bueno, Huarco, que ya lo hemos visto, los Goblins, la Nayade. Esto está muy bien, porque te hace una ficha de todos los enemigos que vamos encontrando. Está muy bien. Venga. Vale. Por aquí podemos bajar. A ver. Por aquí también. Mira. Ahí va. Me he caído. No me he dado cuenta. Ahí va. Eso es. Fijaos, eh, que bandas son ahora en este juego. A ver, parece que dentro de la catarata hay algo. A ver. ¿Esto qué es? Este ingenio requiere magia oscura para ser activado. Vuelve más tarde una vez que se ha que hayas mejorado tus habilidades. Bueno, vamos a conseguir dos tipos de magia. Una ya la tenemos, porque tenemos el medallón de gemas azules, que eso lo que nos permite es utilizar magia para recuperar vitalidad. Está muy bien. Luego encontraremos el medallón de gemas rojas, que nos permite aumentar magia de ataque y hacer mucho más daño con nuestros golpes. Venga, continuemos por aquí. Venga. Cuidado, me encanta. Voy a probar el combo nuevo. A ver. Estos son orbes de energía elemental. Puedes absorberlos gracias al medallón de gemas luminosas que te dio Zobeik. Mantén pulsado el botón L3 para absorber la energía elemental en la reserva de magia luminosa, antes de la que se deba la nega. Bueno, ahí veis. Has convertido energía elemental en magia luminosa. Pulsa ahora el botón L1 para activar tu nuevo poder. Ahí está. Si golpeamos mientras tenemos esta magia, ¿veis? Atacar a enemigos con magia luminosa activada recuperará tu salud. Ahí lo veis. Como se nos cura la vida cuando golpeamos con la magia luminosa activada. Matar enemigos con los poderes mágicos activados disipará su sorbe de energía. Solo se puede conseguir energía elemental... A ver, no me da tiempo de leerlo. Bueno. Desactivamos la magia. Venga, a ver si sale alguno más por aquí. Vale. L1 para activar la magia. Bueno, ya lo sabéis. Bueno, aquí tenemos una fuente de energía elemental. En estas fuentes podemos recargar totalmente nuestra barra de energía. De hecho, lo voy a hacer. Ahí lo veis. Realmente la barra de energía tiene como dos niveles. El primero es solamente temporal y va descendiendo poco a poco. Ahí lo veis que está descendiendo poquito a poquito la barra azul. Si vuelvo a recargar, se vuelve a llenar. La segunda barra es la que es permanente. Digamos que tiene una barra temporal y otra permanente. Bueno, vienen un montón de licántropos. Yo creo que estos lo que voy a hacer directamente es... Pumba. Daga. Mira. Ese condenado lo ha esquivado, ¿eh? Aquí va la daga. Eso es. Eso es. Eso es. Vale. No vienen más, ¿no? No sé si por aquí puedo saltar porque ya he visto una zona... No, vale. Me dice que hay algo que no... Vale. Vale, fuera. Vale, ya he desbloqueado nuevas habilidades. Con la masa luminosa activada... Bueno. De momento lo cerramos. A ver qué tenemos aquí. Vale, tenemos dos caminos, ¿no? Parece. Tenemos que probar nuestro nuevo combo. Ahí lo veis. Chulada. Chulada. Venga. Vamos a ir... Mejor por el otro lado. Por aquí. Mira, la gas. Muy bien. Vale. A ver qué tenemos aquí. Enemigos... Sí, pero son goblins. Vale. Eh, condenado. Ah, no, eh. Recargamos magia. Y cogemos... Vamos a recargar un poquito de vida. Ya estamos llegando. A ver... Aquí tenemos un caballero caído. Mira, una gema azul. Con cinco mejoramos el medallero. Y aumentamos la capacidad de la barra de magia. Vale. Bueno, pues por aquí todo explorado. No hay nada más, ¿no? Eso. Pues vamos para el otro lado. A ver... Vaya que los accionarios de este juego son una pasada, ¿eh? No sé si estas especies de phinges se pueden romper. No. Pero esta sí. No hay nada. Venga, la gas. Diez. Ya tenemos el máximo. Vamos a ver si por aquí... Vale. Venga, continuemos. Perfecto. Venga. Un montón de de hagas por aquí. Eso. Si gasto alguna, porque si no... Cuidado que nos van a lanzar la granada. Vamos a ver si tenemos la barra llena. Por lo menos la temporada. A ver, ¿esto qué es? Ah, bueno. Esto es una reserva de lagas. ¿Vale? Esos objetos... Esa especie de bolsas o de sacos. Nos encontramos por ahí. Nos permiten rellenar munición. A ver... A ver... Vamos por ahí. Mira, ahí podemos saltar. A ver. Subimos. Saltamos. Eso tiene pinta de que se cae, ¿no? Subimos rápido y nos evitamos problemas. Vale. ¡Ey! No te caigas. Abril. Aquí no hay nada. A ver. Por ahí no puedo continuar. De hecho no me deja avanzar por ningún lado. Pero voy a coger el pergaminio de este. O la mejora, lo que sea. Pergamino. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Viene las tatuas. La verdad es que no me va a dar nada porque estoy a tope ya. No puedo llevar barda. Como dice. Viene. Sube. 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 Vale. Otro caballero aquí. Qué bueno. Cada vez que... La técnica de concentración. La concentración de combate es una técnica ancestral de la hermandad de la luz. Una vez alcanzado el estado de concentración máxima, un guerrero puede extraer orbe de energía elemental de sus enemigos al golpearlos. Uso. El indicador de concentración se incrementa luchando con maestría, variando los combos realizados y evitándose el golpeado. La falta de combate reducirá lentamente el indicador y el uso de cualquiera de los tipos de magia lo detendrá temporalmente. Bueno. Esto viene a decir que si empezamos a luchar... Bueno. Aquí no lo dice. La barra de concentración se muestra en la parte inferior de la pantalla durante el combate. Complétala evitando ser golpeado mientras atacas a los enemigos. Vamos. Vamos. Que tenemos que luchar de forma... Eso es. ¿Veis? Con cada golpe que damos se va rellenando. Eso es. Mantén la concentración y los enemigos soltarán orbe de energía elemental con cada golpe, permitiéndote mantener la reserva de magia indefinidamente. Correcto. No. Mierda. Ahí he fallado. Ser golpeado rompe la concentración, lógicamente. Es decir, tienes que atacar de forma perfecta. Eso es. ¿Veis? Con cada golpe va soltando orbes. Lo cual nos permite tener efectivamente la barra de concentración al máximo. Vale. Ahí la hemos perdido. Vale. Tienes que encontrar alguna forma de volar este obstáculo. Muy bien. Vamos. Eso es. Volar es obstáculo. Bueno. Pues vienen los amigos los Goblins. Toma. Ya sabemos cómo lo que vamos a hacer. No. Vale. Genial. Me atiro una granada. Eso es. Tienes. Tienes. Eso es. Tienes. Ahí suelta al nuevo vez. Vamos a absorber. Eso es. Ya nos ponemos serios. Vamos a tirar esto. Suelta la granada. Suelta la granada. Eso es. No. No quería agarrar la granada. No, el bicho. Vale. Vale. Genial. Se ha puesto delante y no le da con la granada a la puerta. Claro. Si es que os estáis poniendo delante. Vale. Estáis poniendo. ¿Ya está? Sí. No puedo llevar más lagas porque voy hasta arriba. ¿Qué vas tú, Lupino? Vale. Toma. Nada para ti. ¿Viene alguno más? ¿No? Me llevo ese orden. A ver. Miramos por aquí a ver qué vemos. Mira. Otro caballero. Genial. Ya venía uno. A botarme la barra de concentración. Me llevo el orden. Bueno. Prácticamente estoy lleno de vídeos aquí. Mira. A ver si me sale alguno más. ¿Alguno más por ahí? Vale. Aquí. Venga. Sube, sube, sube. Por dentro. Cérdate. Ahora. Correcto. Bueno. Pues nivel del bosque encantado superado. Vale. Hemos conseguido la gema que había. Una de uno. Vale. Había una mejora de armas que no hemos encontrado. Para las dagas. Vale. Importante esto. No dejarnos mejoras. Importante. Bueno. En cualquier momento podemos rejugar los niveles. Donde nos vayamos dejando. Mejoras. Pues para conseguir las dudas. Y bueno amigos. Hasta aquí el capítulo de hoy. Es que no quiero meter otro nivel más. Porque si no el capítulo va a ser demasiado ladrón. Por mi parte nada más. Como siempre digo. Agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Mándaros un saludo. Ya sabéis. Os seguimos viendo por el canal. Cuidaos. T- Jod lan. Tito. T Labour.